Gustavo Bolívar salió en defensa de Petro a punta de excusas. No lo han dejado gobernar. El ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá defendió los aspectos positivos del gobierno. Además acusó a la oposición de minimizar los logros. Gustavo Bolívar, ex senador de la república, no solo es una de las figuras políticas más visibles del pacto histórico, también es uno de los fuertes defensores de los logros del gobierno de Gustavo Petro. Incluso momentos en los que muchas de las decisiones del mandatario no caen en gracia para algunos sectores de la sociedad. Asuntos como reciente anuncio de una posible alianza comercial entre Ecopetrol y PDVSA para la exploración de petróleo y gas en Venezuela, no ha sido del todo bien recibido. Tampoco temas como algunos de los manejos y decisiones tomadas en el marco del proyecto La Paz Total y las modificaciones a la regla fiscal han sido del todo positivos para su gobierno. Sin embargo Bolívar argumentó que hay un interés de parte de la oposición en minimizar los logros del mandato de Petro. Al tiempo que se hace lo posible para hacer más compleja su gobernanza, ha habido errores, pero yo siento que no han dejado gobernar a Gustavo Petro, dijo el ex senador en conversación con César Elmi de Hoy por Hoy Caracol Radio. Narrativa contra el presidente. Bolívar aseguró que el presidente Petro ha sido objeto de un discurso de oposición negativo desde antes de llegar a la casa de Nariña. Desde la campaña ya le había montado una narrativa de que era comunista, guerrillero, que iba a expropiar a todo el mundo, acabar con los medios y cerrar las iglesias, comentó. Sin embargo, como todo eso no se dio, vino el plan B. No lo dejemos gobernar, agregó el ex senador que tuvo agarrón con Daniel Quintero. Desde su postura los enemigos políticos de Petro no lo han dejado desenvolver en su cargo. Desde que llegó Petro a la presidencia han venido día tras día con la narrativa de que es mal gobierno. Las noticias buenas del país las ponen pequeñas, comentó. Explicó que la razón por la que Petro ostenta hoy al cargo público más importante de la nación es porque el descontento de la ciudadanía encontró su propuesta política una alternativa. Los pueblos no cambian del gobierno porque sí. Seguramente había un malestar, señaló, mismo que se ha tramitado, según él, de un modo democrático y tranquilo. Sin embargo, la denunciada narrativa de la oposición no deja de ser objeto de preocupación para los defensores del gobierno. En ese sentido, además del trabajo ejecutivo, el gobierno debe apoyar la transformación de la percepción sobre el presidente. Dijo, él también es candidato a la alcaldía de Bogotá. Hay una narrativa para acorralar al presidente y tenerlo siempre a la defensiva. Nos quedan dos años y ocho meses para cambiar esa narrativa, señaló. Balance de cuentas. El país no está caído ni en quiebra, como dicen muchos, dijo Gustavo Bolívar, sobre los resultados al momento del mandato de Gustavo Petro. Aseguró, en cuanto a los estudios macroeconómicos que se realizan en el país, que ahí no se hacen análisis serio ni objetivo. La recesión no es solo en Colombia, sino mundial. Obedece a causas externas como las guerras. Dijo, señalando que factores como la invasión de Rusia sobre Ucrania ha impactado de forma directa en la economía colombiana por la importación de insumos para producción agrícola. Por otro lado, reconoció el trabajo del mandatario en asuntos como el empleo, el crecimiento del sector turístico y el fomento a la agricultura. Dejó claro además que si Colombia pasa por un momento económico un tanto complejo, es por dos razones que parecen estar fuera del alcance del presidente Petro. La primera es que se está pagando un déficit fiscal que nos dejaron y que se quiere desconocer. Por otro lado, el Estado está diseñado para que todo vaya muy lento. El Estado está diseñado para que todo vaya muy lento. 修 recovering, la astrología se puedevenue en el Parlamento de la Medicina en